Nos llamaste rey de gloria para ir en pro de establecer tu nombre en las instituciones militares, en las instituciones policiales. Darles las gracias porque el hecho de que ustedes estén acá, sabemos que es dando un mensaje de parte de Dios y que no es un mensaje cualquiera, es un mensaje que en el momento, en la situación que cada uno de nosotros se encuentra, nos va a servir para fortalecernos, es un mensaje de esperanza, fortalecernos, esperanza. En las instituciones hospitalarias, en las cárceles, en las instituciones educativas y en todo lugar donde tú quieras un bendito y maravilloso Salvador, estamos aquí reunidos con el destacamento número 4 de Chupontá, adorando y glorificando el Señor, pero creyendo en nuestro Padre Celestial que tú nos llamaste para levantarnos e ir en pro de aquellos hombres y mujeres que necesitan la restauración de su corazón, la restauración de sus vidas. Dios y patria. La restauración de sus hogares, la restauración emocional, espiritual y en todo sentido. Dios y patria. Aquí estamos como capellanes uniformados, orando y clamando y honrándote a ti Señor. Asociación Internacional de Ministros Capellanes Uniformados